Nuestro último competidor, el número 95, el Rayo McQueen Yo y un chicho, un chicho ¿A qué es Jim Bass? No, pues, honestamente digo mi puta casa, así que les venía a mi casa, la casa mía es... Ahí les digo la dirección, es que aprenda bien, es que no, pues, que ahora pa' la mierda Uy, qué chistoso, te la metió un payaso Sí, y me la metió y me puso a cabalgar tan duro, que literal tengo el culo hinchado y tanta verga que me dio ese malparido payaso Y me encantó ¿Verdad, eres Pipebueno? Sí, marica, mi, es Pipebueno No, marica, yo oye, yo oye en persona Pipebueno y Pipebueno está bueno, weón Pipebueno, si de pronto te gustan los hombres, búscame a mí ¿Ya? Y podríamos hacer una muy buena pareja, bro, búscame, ya, a terminar Luisa Fernández y cuadrate conmigo Para empezar a calentar el stream, vamos a bailar un Just Dance ¡Empecemos! Todo el mundo tomando palmas ¡Mierda! Un, dos, tres, cuatro ¡Muestren su talento, chicas! ¿Estás seguro que está quedando bien? Sí, sí, está quedando bien Sí sabes, ¿verdad? Sí sé, sí sé Hoy hemos empezado a hacer una dinámica que llama ¿A qué me parezco? ¿Ustedes van a enviar la foto de las cuales yo me parezca? No sé qué gran putas No entonces muchachos, nada, que les gusta esta dinámica, el que no les gusta, pues que ahora para la mierda Primero que todo, yo no soy crespo Segundo que todo, la navidad es más gorda Y yo no tengo una puta rata de mascota, yo tengo gatos Sí, a bueno El que envió esto es una mierda La verdad, el que envió esto es una mierda Porque pues podemos determinar de que este marica es un ahuevado ¿Peruano? No, ¿cómo así que peruano? ¿Qué mierda? ¿Usted es el caballo? No, qué putas, huevón Bueno Uno se quiere montar, uno con la momia, subir la torre y ver por fuera ¿Qué putas? ¿Qué putas? O sea, yo no le veo a eso nada de parecido, huevón Vamos a ver, vamos a ponerlo de lado No, no puede ser que seamos iguales Porque primero que todo, marica, se me quente la cara como un triángulo Yo no tengo la cara como un triángulo, huevón Es que me emputo cuando empiezo a tomar maricadas Yo, yo me emputo porque Empiezo a decir cosas que no son Y luego eso me enoja a mí, marica Yo no me parezco en nada a ese muñeco de mierda En nada me parezco a ese muñeco, huevón Aunque bueno, si podemos ver la camisa que yo tenía puesta ayer ¡Qué putas, huevón! Me la voy a poner ¡Ay, muchachos! ¡Ay! ¡Es orden, es orden, es orden, es orden! La única idea de tindurarme el pelo de Zapote Donde me tindró el pelo de Zapote, huevón Ahí sí quedamos idénticos a esa gonorrea ¡Sigamos! Buenos días, estrellitas La tierra les dice ¡Hola! ¡Qué putas! Bueno, creo que tengo Esperen, yo creo que tengo otra Tengo otra cosplay de esto, esperen Bueno, así está parando este muñeco de mierda, ¿no? ¿Cómo hacía que no es Chanti, huevón? ¡Qué putas! La imagen cobró vida ¡No! ¡No, qué putas! Se buggeó Chanti, no Lea la donación ¡Hola, Chanti! Quiero un saludo personalizado ¿Cómo quiere el saludo? Dímelo ¿Cómo quiere el saludo, Justvisa? Dímelo ¿Lo quiere de manera de Finia? ¿Lo quiere de manera de Condorito? ¿Lo quiere de manera de quién? Dime Bueno, quiere un saludo de mi manera ¿Ok? Vamos a dárselo a los Finias ¡Ay, no! Pero tengo que decirme como Tengo que decirme como Finia, pero ¡Oh, Justvisa! ¡Gracias por sus 300 bits! ¡Hoy! ¡Vamos a mocharle el pene a mi hermano! ¡Saludos! ¡Ah, no le gustó! ¿Sabes? Como no le gustó ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede decirle a ella? ¡Ah, crees que te insulte! ¡No, Justvisa! Yo no puedo hacer esto Por eso me voy a enfunar ¿Sabías? Vamos a ver qué dice Justvisa Si dice que quiere que la insulte Pues yo la insulto Porque si me están pagando Es para eso ¿Crees que te insulte? ¡Listo! En serio, ¿no? Conste ¡Ey, Justvisa, gran perra! Gracias por esos 300 bits que me enviaste Espero que mi Dios te bendiga Y te proteja Y que te coja un carro Mañana en la mañana Entonces, espero que esté muy bien Gracias por los bits Y nada, come mierda Ya sabes que la remada la zapa ¡Nooo! ¿Le gustó? ¡Qué putas, huevón! En serio No, ya me están punando en Twitter ¿Sí ves? Lo que intentaba hacer No, marica Ya me punaron Vía gran puta No, bueno Ya hablando todo del tema Ya dejando eso Gracias por los 300 bits Te quiero mucho, Justvisa Eres la mejor del mundo Que es que es insultarla No matarla No, yo no la maté Ella me dijo que la ha gustado Y quería que se la insultara Entonces, pues ahí la insulté De nada Ya sabes que si el mundo crees Que te arreo trae la madre Pues puedes mandar más platica Y yo te puedo hacer el favor ¿Listo? Nada, Justvisa Te amo Chao Lo que faltaba Lo que faltaba Huevón No, cual cual igualitos Huevón Qué putas Qué putas ¿Cómo es que el de María Colombia no se desiste? Yo no tengo pinta de nada De ese marica Huevón No, es en serio Yo no me parezco en nada De marica Huevón O sea, nada Es en nada ¿Cómo así que el de María Streamer, huevón? No Me gané estas monorreas Maricas Di María Pinias Condorito La Aliendra No, chúpeme las bolas Huevón Yo no me parezco en ninguna De las monorreas Se volvió a streamer Di María Qué putas Huevón Di María Después de la No Chúpeme las bolas La verdad Chúpeme las bolas Con Arequipe Di María Después del Bazuco Di María Del Distrito Di María Que le quiera hacer competencia Al CUM Cuál es Chanti Di María Con Diarrea Di María De La Guajira Di María Sin Talento Di María Abortado Di María Si hubiera Si hubiera perdido la copa Di María Al menos es titular Di María Con SIDA Oigan Pero qué puta imaginación Tienen ustedes Para insultarlo a uno Huevón De verdad Di María Del Bronx Di María De Valle Grande Di María Di María Varetero Di María Con menos entradas Di María Llevaba las drogas Di María Soplado Huevón Ay Di María Terraplanista No, chúpeme las Putas bolas Fumaría Di María Petrolero Di María Chichón Di María Di María Con Plat Di María Con cirrosis Di María Del Cauca Di María Después de fumarse La piedra Filosofal Di María Anticristo Di María Del Perú Di María Papi Pero qué putas Claro A todos le empezaron La carga Maricaditas Huevón Di María Del Distrito No, marica Yo siento que esto Vuelo peor Que pude haber hecho Di María Roncón Di María Sin Talento Di María El Duende Di María Después de chupar Penes No No, qué putas Ya esto no puede ser tolerante Ni por el putas Huevón Cómo así que igualito Marica Cómo putas Me va a parecer A un camión De cars Está más lindo el carro No, jodan Jódanse la puta mierda Doble troque La tecnología es tan impresionante Que hasta los carros streamean No, chúpeme las putas bolas Huevón La verdad Sos igual Pero por debajo Te pareces al motor Chanteón Hermanos lejanos Uy, no No, no, no Eso es un insulto para mí Oye Eso es un insulto para mí Eso es un insulto para mí Huevón Pensé que yo te había olvidado Y ahora que me parezco una mierda Ya O sea ¿En qué? No, no tengo gorros No ¿Cómo así que igualito? Ya me estaré chupando las bolas Pero en reversa Huevón No le veo la razón de ser a esta imagen Nunca se la voy a ver Huevón Aquí la verdad Este sí literalmente Digo no Digo si no 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 Y no ¿Qué malico de puta Que mandó esa mierda? ¿Qué era esa mierda? Paneamos ya Huevón Yo tengo nunca Mi papi Es que La hebrea es que Pelican Se coronó la piloto Y tú no ¿Ya? No 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 Qué putas Huevón Como dos gotas de agua Igualito Muy parecido Un retrato mío No, no entiendo O sea literal ¿Cómo tiene usted Tanta imaginación Para saber O para determinar En yo Que me parezco Huevón ¿Cuál de los dos De Chanti? No Qué putas Tu reflejo Cuando te miras al espejo No Chúpeme las bolas El que empieza a votos Es un K 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 No me jodan Huevón No me jodan No me jodan La puta vida No No, chúpeme la bola Aquí sí me largo Aquí me largo para la mierda Chúpeme las putas bolas No, chúpeme la bola